En este nuevo vídeo se citarán las caricaturas más conocidas de cada país de habla hispana. México. El sábado del 8 animado. Colombia. Vida pública show. España. David el Nomo. Argentina. El mundo de Mafalda. Perú. El mundo de Ania y Kim. Venezuela. Nada que ver. Chile. La caricatura más conocida de este país es el condorito animado. Guatemala. La caricatura más conocida de este país es Pablo. Ecuador. Tino y sus amigos. Cuba. La caricatura más conocida de este país es Elpidio Valdez. Bolivia. La caricatura más conocida de este país es Uganda. República Dominicana. Bobotes. Honduras. Superflaquín y Monchín. El Salvador. San Romero del Mundo. Paraguay. La mansión de los políticos. Nicaragua. Perro Blanco. Costa Rica. Terror en Tumsville. Panamá. La caricatura más reconocida de este país es Yuque. Puerto Rico. Manny Supermanati. Uruguay. Billy De Kril. Guinea Ecuatorial. Ninguna caricatura parece haberse creado en este país. Felice. Ninguna caricatura parece haberse creado en este país. rea. Her. La eye. La eye. La eye. La muerte. Gracias.